¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Univus. Yo soy Valeria Gómez y es 3 de diciembre. Y así es, amigos. Todos estamos ansiosos porque se acabe el año. Como si en realidad el tiempo fuera a cambiar algo en nuestra realidad, disociando que la verdad es que toda nuestra situación y contexto depende de las decisiones que tomamos. Sí, es un pensamiento tétrico e innecesario, pero lo digo porque dormir sin luz, ya saben lo que pasa. Pero en todo caso, vamos a sonreír porque Inés Manzano dijo hoy que sí o sí vamos a terminar el año con luz. ¿Vas a poder cumplir y vamos a terminar el año sin cortes? Se va a poder cumplir. Estamos haciendo todo. La última vez que estuve aquí sentada estuvimos con 14 horas de suspensión de energía y hoy en día estamos en 6 horas. Eso se debe a que hay gestión. Y sí, yo sé lo que están pensando. Otra vez diciendo algo que después probablemente ni se cumple. Yo los entiendo, yo pienso igual. Pero no es todo lo que dijo Inés hoy. Es más, Dana Bustamante nos trae algo más al respecto. Hola, Dana. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, Dana. ¿Qué de todo lo dicho por la ministra debe ser recordado con vemencia el día de hoy? Bueno, creo que lo más importante en efecto fue decir sí o sí que ya no van a haber apagones a finales de diciembre. Igual creo que lo más importante es lo que no dice la ministra, como la infraestructura que se necesita para colocar los motores termoeléctricos. Resulta que el gobierno dice que la obra civil está avanzada en un 92%. Pero sí es buenísimo eso, Dana. Ayer solo nos falta un 8%. Claro. La cosa es que ese 8% es un megatanque que debe sostener 2 millones de galones de combustible. Ay, ay, ay. Sí. Y en el mejor de los casos son 25 días sin parar para construir eso. Menos mal, los no bobas son conocidos por trabajar muy bien y respetando todos los derechos laborales. Oye, no digas eso. Ya, ya. Tranquila, Dana. Pero gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Pero vámonos con la Calao, con Ariana Suárez, que nos tiene más información, pero más alarmante. Hola, Calao. Hola. Muy mucho chata alocada. Aria, a ver, ¿qué ha estado pasando el día de hoy? Bueno, mientras todos estamos hablando de 2.000 hectáreas que no existieron y de cómo vemos con temor la posibilidad de pasar Navidad a oscuras, la violencia nos lleva en peso. El jugador de Delfín, Pedro Pablo Perlaza, fue secuestrado ayer en Esmeraldas. El destacado jugador que pasó por clubs como Liga de Quito, Aucas y Barcelona, desapareció sin dejar rastro y una familia reportó que fue abducido por un grupo de extraños en un vehículo. Hasta cerrar esta grabación, aún no hay información de PPP. Chuta, es completamente descorazonadora esta noticia. Y se junta a todas las crisis que tenemos y que pueden agravarse de no tener un cambio pronto. Por ejemplo, la ONU menciona que las largas sequías como las presentadas en Ecuador serán la nueva normalidad. Terrible. Ay, Diosito, Diosito, Ari, este año parece película del fin del mundo. Lo único que nos queda es reciclar, usar sorbetes de papel y ahorrar luz. Claro, mientras la marca de colas más famosa del mundo contamina millones de veces más en una obra, pero que es lo que un humano podría hacer en toda una vida, claramente, ¿no? Ay, ay, ay. Gracias Colo por ese informe. Bye, bye, vale, cuídate. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero y, por supuesto, suscríbanse al canal y con campanita, porque si no lo hacen van a morir de calor y qué calor que hizo ayer, amigos. Así que, un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles